¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en Ventanilla 28. Quédense con nosotros, transmitiendo como todos los días, completamente en vivo, de lunes a viernes. Invitamos a todos los funcionarios, tanto del gobierno del Estado, del gobierno federal, de los gobiernos municipales, para saber qué están haciendo de trabajo en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León. Aquí en el estudio está el ingeniero Humberto Torres Padilla. Él es el secretario de Infraestructura del gobierno de Nuevo León. Secretario, bienvenido. Gracias por invitarnos, Eduardo, a tu programa. Y saluda todo tu auditorio con mucho gusto. Es interesante cada vez que nos acompaña para platicarnos cuáles son los programas, los proyectos que tiene este primer gobierno independiente de Nuevo León en beneficio de todos los ciudadanos. La semana pasada fue el tercer informe de Jaime Rodríguez Calderón. El gobernador lo hizo distinto, lo hizo diferente. Invitó a los funcionarios de primer nivel a exponer en qué se ha avanzado y cuáles son los proyectos que vienen para los próximos tres años. Usted fue uno de ellos que pasó a exponer lo que estaban trabajando, lo que habían avanzado. Y recuerdo, ingeniero, que inició que desde que llegaron en 2015, llegaron a poner orden. Así fue como inició su plática, si nos pudiera compartir eso. Y efectivamente tenemos ya tres años en la administración del gobierno estatal. Son tres años que tuvieron varias etapas. La primera fue de contener una inercia que existía en donde dentro de los resultados de esa inercia es que nos encontramos con obras importantes que no estaban terminadas o no estaban concluidas y algunas otras prácticas que no eran convenientes. Entonces, el primer año fue un año en donde nos dedicamos a contener la inercia existente. El segundo año básicamente fue a ordenar. Ahí, si recuerdas, Lalo, se hizo la reestructura de todo el área de obra pública en donde todas las dependencias visitaban y construían. Había una gran duplicidad de funciones y nos dedicamos a poner orden. Entonces, hicimos un plan que ahí lo pueden ver ahorita en tu pantalla. Es una línea de tiempo en donde propusimos algunas acciones importantes que teníamos que realizar y que estaban alineadas con lo que la sociedad pedía, que era principalmente que hubiera transparencia y rendición de cuentas. Esto es, que los procesos a través de los cuales se asignan y se contratan las obras, pues los ciudadanos estuvieran tranquilos y satisfechos de cómo se hacían. Esto es, que pudieran garantizar que no hubiera sobrecostos y que el dinero se usara de una manera correcta. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un plan que nos representara más transparencia, más eficiencia, más calidad, menos costos, menos burocracia y que esto al final redundara en una mayor participación ciudadana. Entonces, hicimos un plan que precisamente en este año estamos terminando de concluirlo, en donde generamos todo nuevo un proceso de licitaciones, en donde a través de medios digitales, automatizados, todos los contratistas están recibiendo la convocatoria que participen en las licitaciones de obra. Es decir, ya son convocatorias abiertas. Antes solo era un grupo de algunas empresas, las únicas que ganaban todos los concursos. Así es, ahora tenemos ya más de 1.100 empresas que están registradas en los registros estatales de contratistas y esas 1.100 empresas en forma automática reciben la invitación a participar en las licitaciones. Ninguna licitación se ha hecho si no es a través de este medio, por lo que ya es difícil que podamos pensar en algún concurso o licitación en donde no se enteren los participantes. Esto es lo que pretendemos, es que el sistema que ya se creó, que es un sistema que permite la libre competencia, pues quede ya regulado en la ley que es la última etapa del programa que hicimos y del cronograma que ahorita veíamos, para que eso haga que ya no sea retroactivo, sino que la buena práctica que se ha realizado el día de hoy sea una práctica que quede para ya no volver a incurrir en lo que antes pasaba. Y esta administración le ha apostado mucho a la transparencia. Recuerdo en la plática pasada que tuviste con nosotros, con nuestro auditorio, decías que habían subido a internet, a las redes sociales, todo el padrón de proveedores, todos los concursos de no sé qué tantos años. Así es. Desde el primer día de esta administración, el encargo del ingenio Jaime Rodríguez es que principalmente el tema de obra pública, que fue el compromiso que hicimos con la sociedad, que todo estuviera transparente. Entonces, de las primeras acciones que hicimos fue hacer todo un resumen de las obras que había contratado el gobierno desde hace 20 años. Estamos hablando desde 1999 y lo subimos a nuestros portales. Las personas que nos ven pueden consultarlo en la siguiente dirección. Es SI, de Secretaría de Infraestructura, SI.gov.nl.mx. Y ahí aparecen todos los concursos, todas las empresas. Y ahí aparecen todos los concursos. ¿El costo? El costo aparece, lo que hemos estado pagando durante los últimos 20 años en cada uno de los conceptos que intervienen en una obra. Podemos encontrar cuánto nos ha costado el metro cuadrado de carpeta asfáltica, cuánto nos hemos pagado por el metro cuadrado de blog, en fin. Ahí a las personas que les interese adentrarse un poco más y comprobar que efectivamente están haciendo bien las cosas, pueden estar comparando los precios que se estuvieron pagando en los últimos 20 años y cómo se ha ido esto comportando. Y por supuesto están también las obras que ha hecho este gobierno. Ahí están los cerca de 10 mil millones de pesos que se han licitado y contratado en los últimos tres años. Otro de los puntos, durante el informe de la semana pasada, tres años de la actual administración, hablaba en su participación, ingeniero, que le dijeron adiós a 30 años de rezago en las escuelas. Fíjate que tenemos una gran infraestructura educativa en nivel básico. En nivel básico estamos hablando de jardines de niños, de primarias, de secundarias. Y estamos hablando de un universo de 3.600 planteles, los cuales albergan casi a 5.000 escuelas, porque algunos tienen dobles turnos. Entonces, había, pues como es una gran dispersión, las que tenemos estas escuelas están en la zona sur, en las zonas rurales, hay algunas que es difícil el acceso, en la zona norte del estado y obviamente todas las del área metropolitana. Entonces, había algunas, muchas de ellas que tenían más de 30 años, que no tenían un presupuesto formal que se les aplicara para rehabilitación o mantenimiento. Entonces, lo que obligaba, pues era que los maestros que han hecho una gran labor para que los planteles sigan, podían ser espacios utilizables, pues que pudieran de alguna manera, junto con los padres de familia, han estado sosteniendo y teniendo la carga de estos planteles. Entonces, el gobernador nos pidió que invirtiéramos los recursos que teníamos disponibles en ese momento. En este año, último año, se invirtieron 575 millones de pesos, en donde con esto pudimos rehabilitar y darle mantenimiento a lo que tenían más urgencias, los planteles, como era reparar bardas, reponer vidrios, toda la parte eléctrica de fugas en sanitarios, los espacios deportivos, que de alguna manera, pues sí existían, pero no estaban rehabilitados. Todo esto fue lo que hicimos. Este programa que vemos en pantalla, Ingeniero, manos a la escuela, por primera vez abrieron el concurso de mantenimiento a todas las escuelas del Estado, a cualquier empresa que pudiera entrarle al mantenimiento. Así es, fíjate que fue algo histórico, y los que participaron lo saben. Todo este trabajo fue posible a que se establezca un método abierto y transparente en el cual participaron cerca de 450 empresas constructoras y se asignaron el contrato a 360. De tal manera que la fuerza de trabajo que representaron esas 360 empresas es lo que nos permitió, en un lapso muy corto, fueron casi seis meses, poderle dar servicio a 2.360 planteles de nivel básico a través de estos recursos, a los demás que se les dio atención a través de recursos federales que tenemos normalmente programados. Entonces, con esto, te puedo decir que hoy las 3.600 planteles que tenemos en el Estado ya han recibido una acción y un presupuesto programado y planeado. Este año vamos a continuar y vamos a atender las escuelas que por el tamaño no pudimos, con el presupuesto disponible, cubrir todas sus necesidades. Otro de los puntos, cultura y deporte. En el último año se invirtieron 302 millones de pesos, es la información que tengo. Es un área muy sensible. La cultura y el deporte se han estado atendiendo, pero no en un plan integral. Entonces, este año estamos terminando lo que es un gran plan cultural para el Estado. La cultura no debe ser algo que únicamente algunos niveles de la sociedad con recursos puedan tener acceso. Debemos llevar la cultura a todos los estratos sociales, principalmente a los más vulnerables. Entonces, aparte de las instalaciones deportivas, que fueron importantes, rehabilitamos el gimnasio Nuevo León, que está por Gonzalitos, creamos canchas deportivas en varios municipios que no los tenían. Creamos unidades deportivas como en Pesquería, Juárez, Ciénaga de Flores, Suazo, etcétera, Sabina. Pero adicional a eso, a lo que son las unidades deportivas, que forman parte de lo que es la integralidad en la educación, creamos un programa cultural que es extraordinario. Estamos hablando de lo que son el concepto de esferas culturales. Esferas culturales son edificios en donde albergan las instalaciones, para que se pueda expresar la sociedad en todas las vertientes culturales y artísticas que deseen. Entonces, esas esferas las estamos ubicando en las zonas más vulnerables de nuestro Estado. Tenemos una que ya está terminada en Galeana, otra en la Alianza Real, que es una área muy… ¿Concurrida, muy poblada? Sí, sí, muy poblada, que está cerca del área de Las Pedreras, en Escobedo, y otra en García. Y esto adicional a un gran rescate que se hizo de lo que era la ex hacienda San Juan del municipio de García. Ahí rehabilitamos todo un proyecto extraordinario y que acaba de terminarse. Esta es una infraestructura cultural que abrirá sus puertas en enero, ya están ahorita ya terminando de hacer los programas y los contenidos que se va a mostrar ahí. Y esto agregado a una obra que se hizo en el sur del Estado, que era el rescate del Teatro Bicentenario en Doctor Cos, en el municipio de Doctor Cos, que forma parte de un equipamiento muy importante que no tenía el Estado y que ahorita… Y que se ha logrado en corto plazo. Estamos ya poniéndolo a disposición de las áreas que lo van a operar, en este caso con arte, y lo que es el Instituto del Deporte de Nuevo León. Y esto ya van a entrar a operarlos y a generar ya el beneficio a la sociedad, que para eso es para lo que se proyectaron. Otro de los puntos importantes que me tocó estar presente durante el informe, cuando habló de que recibieron esta administración con obras negras, obra de negro, negras heredadas y ampliaron la cobertura de hospitales. En el término de la obra negra, significa que prácticamente está a nivel de bloc únicamente, faltan instalaciones, acaban todo eso. Entonces, efectivamente, nos entregaron proyectos inconclusos, pero creo que es importante ya no estar viendo para atrás, hay que ver hacia adelante. Entonces, ahorita, de las obras que estaban sin concluir, pues básicamente era el Hospital General de Montemorelos, el Hospital de Sabina Sidalgo, y lo que era el Hospital de Especialidades Médicas o de Altas Especialidades Médicas que está en el área del hospital universitario. Así es. Entonces, básicamente con esto, lo que yo les podría informar es que al día de hoy, lo que ha sido la inversión en infraestructura médica del Estado, está terminado lo que, la mayor parte de lo que nos tocó resolver, más otras obras adicionales que se realizaron. Estamos hablando que dentro de las obras, ahí lo pueden ver en pantalla, terminamos los albergues para el Hospital General de Galeana, los albergues para la postada de Isla de Nuevo León, el Hospital de Altas Especialidades Médicas, que son 17 pisos, que se concluyeron y que ya se entregó, va a estar operado por el hospital universitario, y varias clínicas de especialidades médicas que se suman a la red hospitalaria. Los hospitales grandes, como es el de Montemorelos, de 90 camas, tiene ya los recursos para poderse concluir. El de Sabinas, que estaba ahora sí que más palpablemente en obra negra, igual ya tiene los recursos para su terminación. ¿Cuándo se verán concluidos estos hospitales? Eso estamos hablando de mediados del próximo año. De ahí vamos a ir traslapando lo que es el equipamiento, y con esto Nuevo León se va a poner a la vanguardia en el país, en cuanto a la infraestructura hospitalaria se refiere. Ese es un gran paso, y dentro de lo que nos ha pedido el gobernador, es que estas adecuaciones de los hospitales vayan planeadas y programadas, no únicamente para la atención de los enfermos, porque contra lo que uno piensa que los principales usuarios son las personas que estamos enfermas o que requerimos atender, atendernos en algún hospital, un usuario muy importante son las personas que acompañan a los enfermos. Pues es un enfermo, pues únicamente necesitas el área donde está la cama, no te vas a levantar de ahí hasta que no te termine el tratamiento. Pero lo que son los acompañantes, que son la preocupación principal del enfermo, si tú estás enfermo, estás preocupado, pues que los que te están acompañando estén bien. Entonces las áreas de acompañamiento en los cuartos de hospitalización, en las áreas comunes, en las áreas de acceso, en donde están todos los acompañantes de los enfermos, nos hemos estado preocupando porque estén cómodas. Es muy lamentable que personas que vienen de la zona rural o de otras zonas también, igual de, con una gran necesidad fuera del estado, pues que no tengan donde quedarse a dormir, que no tengan un lugar donde cocinar o donde preparar sus alimentos, donde asearse o bañarse. Entonces hemos estado poniendo mucha atención en dotar a los centros hospitalarios de albergues para que puedan estar siendo utilizados por las personas que acompañan a sus enfermos. El recurso, estos 576 millones de pesos, ¿son recurso federal? Eso son mixtos. Hay recursos federales, pero son recursos estatales. Es una bolsa que está combinada. Luego, los 576 millones, son 300 millones aproximadamente, lo que se van a utilizar para concluir los hospitales de Montemorelos y de Sabina. Con esto, más aparte, una inversión importante que se hizo en lo que es la rehabilitación del hospital metropolitano. El hospital metropolitano es uno de los hospitales más importantes para la sociedad de Nuevo León. Ahí recibimos cerca de 5.000 personas diariamente que van a consultarse. Es el hospital donde las personas más vulnerables van. Y eso es en algo contraproducente que no le invirtamos a ese hospital. Tiene más de 25 años que no tenía una inversión como la que se ha realizado en el último año. A ese hospital se le invirtieron recursos estatales del orden de los 120 millones de pesos en los últimos 12 meses. Ingeniero, ya hablamos de escuelas, ya hablamos de hospitales, ya hablamos de algo de infraestructura que hay y que viene. Atención a la pobreza, a los sectores más vulnerables de aquí de nuestro estado. ¿Qué están haciendo y qué están avanzando? Si me pudiera platicar. Sí, claro. Este es un tema que nos emociona a todos los que estamos en el gobierno. Definitivamente la responsabilidad es gobernar para todos, pero si no ponemos una atención especial en los que más necesitan el apoyo de la sociedad para que puedan revertir las condiciones de pobreza, entendiendo como pobreza no nada más lo material. La pobreza es una carencia de algo, de valores, de cuestiones materiales, de educación, de salud, etc. Entonces, una de las cosas que más nos motivan a este gobierno es resolver esto. Entonces, para esto hemos hecho varias obras que tienen que ver con tratar de que esas obras quiten el obstáculo que le impida a alguien el dejar de ser pobre, o sea, el dejar de tener esa carencia, porque nadie es pobre por voluntad propia, sino porque algo le estorba. Entonces, en base a eso, estuvimos durante este año trabajando para terminar proyectos importantes, como fue el albergue con 100 dormitorios que está ubicado en el sur del estado, en la zona más pobre del estado, con más carencia, en donde van a poder estar ya ahí con todas las comodidades, cada una de las habitaciones cuenta con espacios para que puedan estudiar, para que puedan hacer sus trabajos de investigación de tareas. Todos los estudiantes que van al centro de formación universitaria, que tiene ahí la Universidad de Nuevo León, es un centro para agronomía. Ahí mismo, en ese mismo gran albergue, para 100 estudiantes, pues van a tener áreas de comedor, áreas de encuentro social ahí. Y es una obra importante que nunca se había realizado, y se le invirtieron cerca de 35 millones de pesos, y está prácticamente ya terminada. Y yo prácticamente porque falta que opere, la universidad lo va a empezar a operar en los próximos 30, 40 días. Igualmente, nos preocupamos por crear estancias para adultos mayores en Juárez, Pesquería y Doctor Cos, que es un sector de la población que no tiene la atención suficiente de la sociedad. Entonces, en esas estancias, que principalmente son estancias de día, pues son centros donde los adultos mayores van a poder estar haciendo actividades propias de su edad. Sí. Estamos también generando una infraestructura importante en comedores comunitarios para que podamos estar atendiendo a las personas que no tienen acceso a alimentos en las zonas de Alianza Real, en Fernando Amilpe, en Escobedo, en Santa Catarina, García, Juárez y Guadalupe, y otros más. Al final de cuentas, toda esta infraestructura tiene que ver con crearles una posibilidad a todas estas zonas vulnerables de que a través del equipo que va a estar trabajando ahí pueda tener apoyo y podamos estar dándoles oportunidades para que salgan adelante. Y, de hecho, el proyecto es que Nuevo León sea el primer estado del país en levantar bandera blanca. Blanca, que podamos eliminar la pobreza extrema. Entonces, hay una zona muy importante que el gobernador tiene toda la atención puesta en ella, que es la zona de la Alianza Real. La zona de la Alianza Real está al norte del área metropolitana, en el municipio de Escobedo, de Juárez, donde concentran tres municipios, Juárez, García y El Carmen. Entonces, ahí habitan cerca de 130 mil personas y esa es la zona que tenemos identificada como la de más necesidad de nuestra área metropolitana. Ahí ya al día de hoy se han invertido cerca de 130 millones de pesos en la construcción de una clínica, en lo que fue la terminación de un parque acuático, en un comedor comunitario, en un centro de desarrollo social. Y estamos iniciando también un parque lineal y lo que va a ser también un centro deportivo importante en esa zona. Eso más el programa que se está ahorita alineando con la intención federal de aplicar recursos a zonas vulnerables, estamos proyectando que en los próximos dos años podamos revertir las condiciones que viven toda esa zona. Ingeniero, inversión en espalas, inversión en hospitales, inversión en lugares donde hay que sacar adelante a la gente y que necesita mayores apoyos, mayores recursos, pero todo esto es importante y hay que invertirla en la seguridad también. Creo que todas las áreas son importantes y una gran transversalidad. Por supuesto que la seguridad es algo que nos preocupa a todos y es algo que requerimos para que las actividades económicas estén realizándose con regularidad. El tema de la seguridad es fundamental. El año que transcurrió se invirtieron un poco menos de 600 millones de pesos, principalmente en adecuar lo que son las instalaciones penitenciarias que tenemos en el Estado. Hay que recordar que tenemos, aparte de lo que son los centros de atención para adolescentes, tenemos tres grandes reclusorios, que es el de Cadereyta, el de Apodaca y el Topo Chico, y los tres con una gran sobrepoblación. Entonces eso es motivo de que el vivir y convivir en un nivel de hacinamiento pues genere lo que vemos en la prensa, que de repente alguien protesta y se sube al techo y dice que hay que cambiar las condiciones. Y tiene razón, pero eso es motivo de que no tenemos las instalaciones suficientes. Entonces ahorita ya está en proceso una inversión importante en lo que es la ampliación del penal de Apodaca, en donde se le está invirtiendo cerca de 890 millones de pesos que van a realizarse entre lo que ya se hizo este año y lo que está programado para el 2019. Con esto vamos a lograr ampliar el penal de Apodaca y tendremos nada más como una siguiente meta la ampliación del penal de Cadereyta. O sea, con esas dos ampliaciones estaremos ya en condiciones de poder resolver el tema del hacinamiento en penales que tenemos ahorita o la sobrepoblación. Pues esas obras ya se están ahorita realizando. Y eso adicional a que estamos construyendo C4s o C5s, que son edificios en donde van a estar cuerpos policíacos, principalmente municipales, todo esto va a sumar a todo lo que es el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. El licenciado Bernardo está haciendo un gran trabajo en seguridad pública, pero requiere mejores instalaciones y mejor infraestructura. Esto lo estamos logrando a través de esta… En el área de seguridad. En el área de seguridad. Movilidad, otro de los puntos importantes. Entonces, movilidad es un tema relevante y muy amplio. Y aquí lo que te diría es que identificamos la movilidad en dos grandes niveles. Uno, lo que es la movilidad urbana, que es todo lo que… la infraestructura que se necesita para que un habitante del área metropolitana de Monterrey se pueda mover de un lado a otro en el menor tiempo y costo posible. Y lo que es la movilidad carretera. Entonces, en estos rubros estamos hablando de que en movilidad carretera creamos lo que es un concepto correspondiente a unir el sur del estado con la frontera de Estados Unidos. Ahí, en esa movilidad, ya tenemos los recursos para construir la ampliación del periférico, con lo cual vamos a llegar hasta Allende, en la zona citrícola. Y de ahí únicamente para conectarnos con el sur, nos faltan 80 kilómetros para poder llegar a la carretera 57 que viene de Matehual a Saltillo. ¿Es la que le llaman Intercerrana, no? Es la Intercerrana. Y el otro tramo que requerimos, y ya con eso estaríamos uniendo el sur con Estados Unidos, son cerca de 70 kilómetros que hacen falta para poder concluir la conexión de la autopista Monterrey-Laredo con La Gloria en el municipio de Colombia. Entonces, eso en cuanto a movilidad carretera se refiere. Ahí tenemos ya gran avance en los derechos de vía del periférico. Y estamos ahorita abriendo a capitales privados las propuestas no solicitadas para poder concluir este eje carretero en la construcción de La Gloria de Colombia y en la construcción de la carretera Intercerrana. En lo que es la movilidad urbana, pues la obra más importante y la inversión más importante se realizó en lo que fue la terminación de las estaciones para la línea 3 del metro. Bueno, prácticamente con esto está concluida ya la construcción de esta obra. Los últimos recursos fueron 600 millones de pesos, nos llegaron a finales de marzo y al día de hoy ya están terminadas las estaciones. Estamos terminando de colocar algún equipamiento que era requerido, como son las escaleras eléctricas y los elevadores. Vamos, ya es muy avanzado, eso no es obra propiamente, son instalaciones. Y con eso la obra del metro está concluida. Ingeniero, el tiempo se nos viene encima y es la una de la tarde con el Minutos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué viene para los próximos tres años en materia de infraestructura aquí para el Estado? Yo creo que podemos resumir que las necesidades del Estado están visualizadas. Hemos avanzado con todo lo que platicamos en crear la infraestructura necesaria para atenderla. y podemos esperar en los próximos tres años proyectos importantes que van a venir a resolver la necesidad de una dotación mayor de agua para el Estado, la necesidad de proyectos que nos mejoren la movilidad en el área metropolitana y los proyectos que mejoren la calidad del aire también. a todos los ciudadanos acompañados de la terminación de las obras de seguridad con las cuales vamos a tener mayor tranquilidad e infraestructura para poder atender esta importante área. Y por supuesto vamos a continuar con todos los programas en educación, cultura, deporte y atención a la pobreza. Es muy poco el tiempo para poder detallar todo lo que se ha avanzado en estos tres años, pero el compromiso reiterado es de que las cosas se van a seguir haciendo bien, no vamos a hacer obras que no se requieran y que no transformen el entorno y la transparencia en la administración de los recursos y la necesidad es un compromiso de este gobierno. Todos los detalles de esta información que platicamos hoy están en sus redes sociales. Están en las páginas de la Secretaría de Infraestructura y permanentemente están transmitiéndose en la página de Facebook también de la Secretaría y bueno, pues al margen de cualquier cosa me pongo a sus órdenes junto con todo el equipo de la Secretaría de Infraestructura para cualquier duda o atención que requieran. Ingeniero, muchas gracias. Gracias por el tiempo y muchas gracias a todos por la paciencia de escucharnos. Hacemos una pausa y regresamos a Ventanilla 28. Está con nosotros también el Secretario de Salud, el doctor Manuel de la Paz. Una pausa y regresamos.